En otras materias le contamos que este miércoles asumimos como nuevo gobernador marítimo de San Antonio el capitán de Fragata Litoral, Zvorimir Yuras, quien reemplazó en su cargo al comandante César Cruzat, quien asumirá funciones en el Estado Mayor de la Armada, en Santiago. En una sencilla ceremonia, percibida por el comandante en jefe de la Primera Zona Naval contra Almirante Arturo Undurraga, se procedió este miércoles a la ceremonia de cambio de mando de la Gobernación Marítima de San Antonio, que por dos años, un mes y dos días estuvo al mando del comandante César Cruzat Zúñiga. Tras los honores de reglamento, se procedió a dar lectura al transbordo, asumiendo el mando de la guarnición el capitán de Fragata Litoral, Zvorimir Yuras Díaz, quien hasta hace una semana se desempeñaba como capitán de puerto de Valparaíso. Tras la entrega del gallardete de mando al oficial saliente y la interpretación del himno de la Armada, el nuevo gobernador marítimo se manifestó complacido por esta destinación y los desafíos que deberá enfrentar en los próximos dos años. Tomo el desafío con mucha fuerza, con mucha decisión, también con mucha humildad, para poder dar, como siempre lo damos los marinos y la autoridad marítima en particular, dar todo por fomentar los intereses marítimos, ¿no es cierto?, y también por permitir que la ciudad, la provincia, la región en general, y todas las comunas costeras se encuentren en armonía. El primero de los desafíos que deberá enfrentar la nueva autoridad de la Armada en la jurisdicción será la campaña preventiva verano 2015. Lo principal es el autocuidado, la autoprotección, la responsabilidad de los adultos con sus hijos, con los menores de edad, en todo cuidado, mientras se mantenga el concepto del autocuidado, la autoprotección, mientras los venerantes obedezcan las instrucciones que dan los salvadías, los salvadías son un brazo fundamental para la autoridad marítima. Por su parte, el comandante César Cruzat hizo un balanza de su gestión de algo más de dos años en la provincia de San Antonio. El reflotamiento del Ouchambriz, los paros portuarios y el amarizaje del helicóptero en Playa Chépica del Tabo, fueron los principales acontecimientos que recordó en su despedida. La desvarada del Ouchambriz, hemos trabajado intensamente en las paralizaciones portuarias, hemos trabajado en todas las mesas de seguridad que existen, hemos brindado protección a las personas que vienen al litoral costero, nos hemos coordinado con las autoridades para tratar de dar un mejor servicio como respondedores ante emergencias. En ese sentido yo creo que estamos bastante avanzados. También tuvimos una alerta y una alarma de tsunami donde fuimos capaces de informar a la comunidad en conjunto con el gobierno provincial y se probó que los protocolos funcionan donde estamos todos coordinados. Así que en ese sentido me voy muy contento. Tras un breve periodo de descanso, César Cruzat asumirá una importante misión en el Estado Mayor General de la Armada. Debería asumir un puesto que se llama Asuntos Nacionales e Intereses Marítimos, donde se trabaja una multiplicidad de temas relacionados con el quehacer nacional y específicamente relacionado con el borde costero. Así como en la Gobernación Marítima de San Antonio, para este viernes está contemplado el traspaso de mando de la Capitanía de Puerto de Algarrobo, en donde asumirá en calidad de titular el oficial Erick Ambanter, en reemplazo del actual jefe de la repartición, Teniente Felipe Berríos.